Entonces aquí los misioneros aprendiendo idiomas y escribiéndole a sus familias. Estas son las... ¿Cómo? Sí. Están durando. Enseguida cuando termine la oración. ¿Cómo están? Sí. Hablamos de las fotos que es el maestro. Ah, estos cuadros que ven aquí son los maestros o el personal del CCM cuando eran jóvenes misioneros. Muchos maestros les pedimos sus fotos durante la misión y entonces los ponemos aquí para que ellos puedan ver. Por ejemplo, ahí tenemos dos maestras. Estas dos están trabajando aquí que sirvieron en Chile. Este joven no, sirvió en Brasil. Claro, sí se nota ahí. Adivinen quién hallo yo, a ver. Si vengo a este cuadro, no. Yo ya les dije dónde serví la misión. Ese del medio es ahí. Tenía 20 años yo. De 20 a 22 años. A mí me hizo 73 al 75 y después lo tenía que comentar con la conversión. Ese soy yo. ¿Cómo conversar en Andura? Sí. Esa era la broma. Ellos eran más de los que yo, entonces me quisieron levantar para que no lo hiciera. Y lo superaste. Lo superé. Entonces, como sirven en diferentes lugares. Carlos Agüero, acá en Francia. Ellos son de Estados Unidos. Y él es de Canadá. Sí. También de Canadá. Pueden pasar, pueden pasar. Sí, pero él es de Canadá francesa. Pásen, pásen, pásen. Él es de la provincia de Quebec. Ahora, si pueden pasar. Pásen, 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 pásen. Pásen, pásen el idioma nativo en Francia. Enseguida nos vemos. Sigan trabajando. y tenemos gente que sirvió hola, hermanos, hola, ¿cómo les va? estamos en el centro de entrenamiento en Buenos Aires o sea, es lindo, es una misión, es algo espiritual y cultural tremendo vivir entre la gente dos años aquí tenemos brasileños, él sirvió en Sao Paulo ellos acaban de llegar de Brasil ayer Colombia, la maestra que vimos recién enseñando a los norteamericanos porque habla inglés sirvió en Colombia Perú, bueno, en muchos lugares aquí cantan para empezar las clases normalmente cantan con huestes del cielo salga con huestes del cielo hola, hola, misioneros, ¿cómo les va? ¿todo bien? si si se está en el entrenamiento en Buenos Aires entonces hay habitaciones de varones aquí acá hay otra abierta bueno, a lo mejor pretendían que les mostrara ahí cuatro pero a lo mejor uno está más ordenado como ven al fondo tienen tabla de planchar ellos mismos se lavan la ropa en una lavandería que hay abajo con máquinas y secadoras se planchan las camisas acá los capacitamos en todo no dependen de mamá, ya no están en casa porque la vida en los distintos países es muy difícil cuando yo vine de misionero acá en Buenos Aires me lavaba y me planchaba y cocinaba este es el cuadro de Jesucristo en América Jesucristo con el pueblo Nefita vamos a bajar la parte más importante estamos acercando al alma del edificio estamos acercando al alma del edificio está haciendo la comida aquí tenemos la cocina la comida es preparada acá por un servicio empleado de cocina y es servida acá en dos turnos porque si no, no caben todos como son a veces 90 misioneros horario A y horario B tienen estrictos horarios pero eso que hemos preparado es para ustedes que bueno el campo está blanco, listo para la siega tengo que contarles algo del hermano Benítez que es de cocinero es la cancha del CCM en Buenos Aires el trabajo en la vaca de Uruguay en el Vaticano, en Roma y Juan Pablo II fue en una visita y él le cocinó al Papa entonces tenemos el orgullo de ser un mormón que fue cocinero del Papa bueno, aquí podemos servirnos antes de seguir o prefieren escuchar el coro y todo el mundo vamos al coro y después venimos al refrigerio si nos llenamos después de nuevo así venimos con más así claro así nos agarra con unos mates de encima entonces él es el presidente Thomas S. Monson que decimos el profeta cada presidencia siempre tiene tres es casi como la trinidad con dos consejeros, primero y segundo consejero y este es el quórum de los 12 apóstoles tiene un presidente del quórum ellos viajan por todo el mundo él es un renombrado cardio cirujano que fue llamado al apostolado dejan su profesión obviamente él es uno de los pioneros Russell M. Nelson en nuestro país en la década del 50 el ministro de salud lo invitó y le reconoció dándole una medalla porque es un pionero en las operaciones a corazón abierto él nos explicó que los libros de medicina cuando él empezó a hacer investigación en medicina decían que el corazón humano nunca se puede tocar o se para y él dijo no, no puede ser porque él sufrió mucho la muerte de una vecinita y después de un pariente y él dijo hay que hacer algo y se dedicó a la investigación él nos contó, yo traduje una vez para él y nos contó en una cena y me emocionó dice que tenía poca plata como médico recién residente y le conseguían perros abandonados por 5 dólares que él podía anestesiar y podía investigar dice la primera vez que tuvo el corazón de un perro en la mano y seguía latiendo dijo el libro está equivocado él tiene 91 años y sigue tan activo es brillante si son todos hombres bastante mayores para llegar a mi edad más o menos él y él es del año cuando yo nací en el 52 el profeta tiene 88 él es presidente Uchtdorf es de Alemania y en el cuerno de los 70 que sigue para abajo autoridades mundiales que son ya más numerosas hay de montón de nacionalidad hay también argentino uruguayo chino hay de todo aquí tenemos un equipo de videoconferencia para cuando tenemos capacitaciones de este Sun Lake City o Provo de Utah podemos charlar es la tecnología maravillosa que no deja asombrarme que ellos sentados en Estados Unidos nosotros acá y podemos charlar y mostrar algo y escriben la pizarra cuando yo era joven no hice pensado muy bien vamos a hacer bajar a los misioneros del coro permiso ¿quieren irse acomodando en el salón? ya está ya está el coro ya está el coro sí, sí, sí usted pasó por el templo en el otro porque tenía todos los años en el 2012 se abrió las puertas y tuvimos la posibilidad de poder recorrerlo por aquí la casa tuvimos son jóvenes son jóvenes son jóvenes son jóvenes hagan ya por supuesto solamente hablan español ¿no es cierto? sí ya no hablan inglés siempre ¿van a cantar en castellano? no 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 más personas ¿faltan faltan algunos para el coro que están bajando? ¿cuántos están missing? ¿alguien fue a buscar? hermana Cristel nos faltan seis cantantes que son de otro distrito porque son salones de clase fotos de los distintos misioneros que han servido en distintos años porque el típico en India es namasté para todos lados hay un saludo más de calle que es satsiriakal satsiriakal pero las manos igual sí, satsiriakal ¿y significa? grande e inmortal es la gracia de Dios que bien satsiriakal ¿lo dije bien? sí bien y salam aleikum para los musulmanes hacemos así le decimos salam aleikum la otra persona o alaykum el salam y si es una persona de la salam aleikum murahmatullahu barakatuh con más respeto con más respeto muy bien muchas gracias los misioneros mormones siempre dicen hola ¿ya están todos? no no ok cuatro más cuatro más vienen ¿vienen nosotros senderes del coro? sí acá en el camino este es el CCM el centro de entrenamiento misionero en Buenos Aires esto se encuentra en el predio del templo de Buenos Aires que podemos ver acá y este es el CCM hace una tarde de visita guiada en el templo de Buenos Aires ok ok Go up and get in your mind. Ok. So, after you sing, I'm going to explain what you're singing. Just to make sure that I know. Después que canten, les digo, les voy a fijar que cantaron para asegurarme que yo sé que cantaron. As sisters in Zion, we'll all work together. The blessings of God on our labors will sing. We'll build up his kingdom with furnace and oven will comfort the weary and strengthen the weak. We are daughters on our heavenly Father who loves us and we love him. Yes, we love him. As sisters in Zion, and all our dear brothers, the blessings of God on our labors will burn up his waters כל on our boat when he isn't hell he'll covet yes, we smell all our day As sisters in Zion, ¡Gracias! 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 No sé si algunos manejan el inglés, pero ellas comenzaron cantando una canción típica de la Sociedad de Socorro. La Sociedad de Socorro en la iglesia es presidida por mujeres de 18 años en adelante. Dicen que es una de las organizaciones femeninas más grandes del mundo, porque tienen más de 5 millones. 8 millones. A veces siguen creyendo más, cada lugar presidido por mujeres. Y ellas cantaron eso, mezclado, es un popurrí de canciones, como hijas de Sion, o sea, hijas del reino. Y ellos cantaron una canción típica de misioneros, que es El Ejército de la Man, tomada del libro de Mormón. Jóvenes que lucharon por la verdad y la justicia y hablan en realidad de paz y de que son hijos de Dios. Terminan haciendo una mezcla entre las hijas y los hijos de Dios. Somos todos hijos de Dios. Bueno, muchísimas gracias.